Alcaldes provinciales y distritales de parte del Callejo de Guaylas sostuvieron una reunión con el congresista Ricardo Narváez Soto en cumplimiento de su función de representación en su respectiva jurisdicción. ¿Por qué los ministerios no ponen su cuerpo técnico, equipo técnico de evaluación en las regiones o en otros lugares de la región? De esta manera, el congresista Narváez Soto entró en contacto con las autoridades, ciudadanos y organizaciones civiles de la zona. Básicamente se quejan porque no hay suficientes recursos, entonces se están pidiendo que se trabaje el tema de descentralización fiscal que es una tarea pendiente de lo que significa que los recursos que son manejados actualmente por el gobierno central deben en el futuro ser trasladados a las regiones para que sean los mismos alcaldes que planifiquen, programen y prioricen sus proyectos de inversión pública y no estar haciendo colas en Lima. Además han hecho conocer también los diversos proyectos que están gestionando en diversos ministerios y que desde mi despacho vamos a hacer gestiones y hablar con el ministro, con los técnicos de cada ministerio para poder conseguir recursos. Porque yo estoy más interesado en traer más inversión a nuestra región Ancash porque nuestra gente quiere oportunidad de trabajo, aparte de solucionar los temas de infraestructura. Sin embargo desde Lima se exige que vayan con los proyectos ya hechos y en muchos de los casos no se presentan estos proyectos. Yo les he dicho hoy día, lo que queremos es los proyectos ya entregados al ministerio con sus buenos estudios debidamente ya aprobados al nivel de preinversión para que en la última etapa de la gestión nosotros empezamos a gestionar básicamente la asignación del presupuesto para que eso sea transferido a los alcaldes y los alcaldes puedan ejecutar el proyecto de inversión. En parte de la población están pidiendo que Contraloría intervenga, por ejemplo, en varios municipios, en la región. ¿Cuál es el planteamiento al respecto? En los casos donde hay cosas graves se necesita el apoyo de la Contraloría e incluso de la Fiscalía de Prevención del delito. Pero lo que tampoco no estamos muy de acuerdo, yo personalmente no, cuando los alcaldes se quejan y no solamente acá sino en la costa, en la reunión que hemos tenido con muchos alcaldes es de que hay muchos fiscales tras de los alcaldes, no porque los fiscales sean malos sino que todo el mundo la denuncia y cada rato los llaman y no los dejan hacer gestión. Entonces ahí creo que hay que mejorar el sistema porque no queremos poner mucha traba sino que hay que dar cierta agilidad para que puedan ser más eficientes.